¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy recordaremos a Virginia Cerret, hermosa actriz, cantante y guionista del cine de oro mexicano, quien con su belleza inspiró el bolero sin ti. La artista hizo su debut fílmico en 1938 en la cinta Águila o Sol, junto a Mario Moreno Cantinflas. La también recordada por su papel de Justina en el film La Oveja Negra, trabajó en más de 50 cintas. Desafortunadamente, su exitosa carrera quedó truncada, pues la estionista murió a los 37 años de edad a causa de una terrible enfermedad. Aide Carmona Cerret, mejor conocida como Virginia Cerret, nació en Veracruz el 21 de julio de 1914. Sus inicios en el cine fueron bajo el nombre de Bohemia Cerret, ya que además era cantante. Sin embargo, en el cine solo hacía papeles pequeños como actriz de reparto. En la década de los 40 obtuvo sus papeles más importantes, con cintas como El Insurgente, La Mujer sin Alma con María Félix, Porfirio Díaz, La Hora de la Verdad y Sendas del Destino, donde trabajó con quien luego sería su marido, el actor de origen argentino Luis Aldaz. Aunque estaba casada, se cuenta que en 1949, el compositor mexicano Pepe Guizar trabajaba en un cabaret donde conoció a la bella actriz, de la que se enamoró perdidamente, y a quien le compuso el bolero Sin Ti, que más tarde ganó fama con el Tiro Los Panchos, y se convirtió en una de las canciones más escuchadas. Cerret también fue parte del elenco de la cinta El Moderno Barba Azul, única película que protagonizó en México el cómico estadounidense Buster Keaton. Junto a Pedro Infante grabó Cuando lloran los valientes, en la que también compartió créditos con Blanca Estela Pavón y Víctor Manuel Mendoza. Además, participó en La Oveja Negra y No desearás a la mujer de tu hijo, en las que también destaca la actuación de Fernando Soler. Su carrera fue prolífica con más de 30 películas en su filmografía. Además de ser actriz, Virginia fue guionista, realizadora y productora de cerca de 50 cintas. Cerret padecía un mal hepático, que fue deteriorando su salud. Luego de sufrir fuertes dolores, debió ser internada de emergencia. Y pese a que los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, tras siete días hospitalizada, la actriz falleció de cirrosis el 3 de mayo de 1958, a la edad de 37 años, y sus restos descansan en el Panteón Jardín Jardín de la Ciudad de México. Y bueno amigos, este fue un breve relato de la vida y obra de Virginia Cerret. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video.